Deseas paz, deseas ser feliz y tener una mente serena, deseas cuidados y disponer siempre del calor de una protección segura, deseas una profunda y permanente sensación de bienestar. Este es un curso de milagros. El propósito del mismo es ayudarte a recordar tu verdadera identidad y permanecer en un estado de mentalidad milagrosa. Un curso de milagros. Por Olística FM. La radio que esperabas. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar dispuestos a sintonizar esta frecuencia de luz, esta frecuencia en la cual vibramos Dios, esta frecuencia en la cual vibramos nuestro verdadero ser y que lo único que se requiere es que estemos dispuestos. Es mi decisión a vibrar esta frecuencia de luz, esta frecuencia de amor y que no tengo que inventar nada, no tengo que seguir fabricando ilusiones para esto. Todo lo contrario, el perdón es la llave de la felicidad, el perdón es dejar de proyectar ahí afuera, de seguir poniendo ahí afuera esas proyecciones, esas ilusiones. Entonces, nos unimos en este instante para vibrar esta frecuencia de luz, para vibrar verdad. Otra vez, no es que estemos haciendo nada en especial, no es que estemos fabricando más ilusiones. Simplemente estamos reconociendo la verdad en nosotros. Es lo único que estamos haciendo. Y lo único que estamos haciendo ahora es reconociéndonos, reconociendo quiénes somos realmente. Así que tomamos una buena respiración por la nariz, estamos en vivo con un curso de milagros, estamos en vivo con el chat. Hola Inés, gracias por estar ahí. Los invito a que si quieren hacer alguna pregunta o a compartir algo con el chat, que lo hagan libremente. Pero siempre, ¿no? Siempre enfocándonos en cuál es nuestro propósito. Esto es tan importante, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? En este momento. Solo este momento. Hoy vamos a ver una lección que si bien no es la lección del día de hoy, la que correspondería al día de hoy, los que empezamos el primero de enero con la lección número uno, ¿no? Obviamente cada uno va a su ritmo con las lecciones. Esta lección que me fue indicada, que la veamos ahora, y es pongo el futuro en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. Pongo el pasado en manos de Dios. Pongo el presente en manos de Dios. Invoco la presencia divina en cada uno de nosotros. En este momento. Que este momento esté iluminado por esa luz que mora en nosotros. Esa luz que es Dios. Esa luz que somos nosotros. Así que tomemos una buena respiración y tal vez hoy, en esta sesión, lo hagamos bien, bien práctico, ¿no? Tratar de experimentar, tratar de sentir, no tanto de tener información, sino de experimentarnos, ¿no? Pongo el futuro en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de quien nos está cuidando en este momento. Y nosotros nos preocupamos por el futuro porque nos olvidamos de que hay alguien que nos ama, que nos ama con todo su corazón. Alguien que nos está protegiendo continuamente. Alguien que nos está teniendo en sus brazos. Alguien que nos está dando su voz para que la escuchemos. Respira por la nariz, respiremos juntos y invoquemos esa presencia. Y tratemos de sentirlo en nuestro cuerpo. Como nuestro cuerpo es luz. Cada una de nuestras células es luz. Cada uno de nuestros órganos es luz. Pongo este momento en manos de Dios, en manos de quien sí sabe qué hacer. Quien sí sabe qué es lo que más me conviene. Hay una parte de la lección, igual la vamos a ver toda, ¿no? Que dice, si pudieses ver la lección de hoy como la liberación que realmente representa, este es Jesús, ¿eh? No vacilarías en dedicarle el máximo esfuerzo de que fueses capaz para que pasase a formar parte de ti. Hola Juli, bienvenida. Pongo el futuro en manos de Dios, pongo esa preocupación en manos de Dios, pongo ese miedo que siempre tiene que ver con el futuro, ¿no? El miedo, la preocupación, lo pongo en manos de Dios. Pongo el pasado en manos de Dios. Eso que me acarrea culpa, ¿no? Esos errores que he cometido en el pasado, los pongo en manos de Dios. Pongo este momento presente en manos de Dios. Me pongo en manos de Dios. Pongo todo el tiempo en manos de Dios. Esta ilusión que es el tiempo, la pongo en manos de Dios. Esta ilusión que es el espacio, lo pongo en manos de Dios. Bueno, la lección es pongo el futuro en manos de Dios. Vamos a Jesús directamente. La idea de hoy es un paso más en el proceso de alcanzar cuanto antes la salvación. Y ciertamente es un paso gigantesco. Pongo el futuro en manos de Dios. Es tan grande la distancia que abarca que te lleva justo antes del cielo, con el objetivo a la vista y los obstáculos ya superados. Tus pies ya se han posado sobre las praderas que te dan la bienvenida a las puertas del cielo. El tranquilo lugar de la paz en el que aguardas con certeza el paso final de Dios. Y esto me encanta, ¿no? Porque Jesús lo dice en varias partes del libro. El paso final de Dios. Aguardamos con certeza el paso final de Dios. Lo voy a leer de nuevo este párrafo. ¿Qué lejos nos encontramos ahora de la tierra? ¿Y cuán cerca de nuestra meta? ¿Cuán corto es el trecho que aún nos queda por recorrer? Acepta la idea de hoy y habrás dejado atrás toda ansiedad. Me encanta, ¿no? Porque Jesús dice, acepta la idea de hoy. Es una declaración, ¿no? Es una decisión que tomo. Bueno, este futuro ilusorio lo pongo en manos de Dios. Pero por otro lado, el mundo y el futuro ya están en manos de Dios. Entonces es simplemente aceptar esta idea. El futuro está en manos de Dios. El pasado está en manos de Dios. El presente está en manos de Dios. Mi vida está en manos de Dios. Porque Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Dios está en todo lo que veo. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Nosotros somos el hijo de Dios. Yo soy el hijo de Dios. Por eso estamos en manos de Dios. Pero necesitamos ser conscientes de eso. Pongo el futuro en manos de Dios. Es, me rindo a mis pensamientos. Me rindo a esas decisiones que yo tomo por mi cuenta. Dejo a un lado esos pensamientos que no son los pensamientos que pienso con Dios. Los dejo a un lado. Y únicamente me centro en los pensamientos amorosos. En los pensamientos que pienso con Dios. Padre, dime dónde debo ir. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir? ¿Y a quién? Que esa sea mi petición. Acepta la idea de hoy y habrás dejado atrás toda ansiedad, los abismos del infierno, la negrura de la depresión, los pensamientos de pecado y toda la devastación que la culpabilidad acarrea. Acepta la idea de hoy y habrás liberado al mundo de todo aprisionamiento al romper las pesadas cadenas que mantenían cerrada la puerta a la libertad. Te has salvado y tu salvación se vuelve el regalo que le haces al mundo porque tú lo has recibido. Me encanta, ¿no? Te has salvado y tu salvación se vuelve el regalo que le haces al mundo. Cuando yo me salvo, cuando yo me sano, no soy el único que se salva o que se sana. Yo me sano y el mundo que yo estoy viendo ahí afuera se salva y se sana junto conmigo. Jesús en otra parte del libro dice que el mejor regalo, el máximo regalo que le puedes hacer a un hermano, que le puedes hacer al mundo, es un milagro. Y poner el futuro en manos de Dios es un milagro. Estamos ofreciéndole ese milagro al mundo, a nuestros hermanos. No hay un solo instante en que se pueda sentir depresión, experimentar dolor o percibir pérdida alguna. No hay un solo instante en que se pueda instaurar el pesar en un trono y adorársele. No hay un solo instante en que uno pueda ni siquiera morir. Y así, cada instante que se le entrega a Dios, escucha esto. Acá viene la parte práctica. Cada instante que se le entrega a Dios, este instante, ¿no? Por eso este es un instante santo. Un instante santo es el instante que yo elijo que sea santo. Este instante se lo entrego a Dios. Cada instante que se le entrega a Dios, con el siguiente instante, ya entregado a él de antemano, es un tiempo en que te liberas de la tristeza, del dolor y hasta de la misma muerte. Es el tiempo en que te liberas de la tristeza, del dolor y hasta de la muerte. Otra vez, te liberas de la tristeza, del dolor y hasta de la muerte. ¿Cómo? Entregando este instante a Dios, con el siguiente ya entregado de antemano. Pongo el futuro en manos de Dios, pongo el presente en manos de Dios. Dicho de otra manera, Padre, Padre, necesito ayuda. Padre, necesito ayuda. ¿Cuándo? Ahora, en este momento. En este momento, quiero los pensamientos que pienso con vos, Padre. En este momento, son los pensamientos que estoy deseando. Pongo este instante en manos de Dios. En este instante, invoco al amor en mí. En este instante, quiero abrir mi corazón. En este instante, te deseo paz. Invoco la paz que soy y la extiendo. En este instante, se lo dedico a Dios. Invoco su presencia. Se lo entrego a Dios. Con el siguiente instante, ya entregado de antemano. Pongo el futuro en manos de Dios. Tu futuro está en manos de Dios. Así como tu pasado y tu presente. Tu futuro está en manos de Dios. Así como tu pasado y tu presente. Para él son lo mismo y, por lo tanto, deberían ser lo mismo para ti también. Sin embargo, en este mundo, la progresión temporal todavía parece ser algo real. No se te pide, por lo tanto, que entiendas que el tiempo no tiene realmente una secuencia lineal. Solo se te pide, por lo tanto, que el tiempo no tiene una secuencia lineal. Solo se te pide que te desentiendas del futuro. Escucha esto. Este es Jesús, dándonos instrucciones. Mostrándonos cómo Él se salvó y mostrándonos cómo salvarnos nosotros. Lo único que se nos pide es que te desentiendas del futuro y lo pongas en manos de Dios. Es lo único que se nos pide. Desentendernos del futuro es estar presentes. Desentendernos del pasado es estar presentes. Solo aquí, ahora, este momento, este momento, me desentiendo del futuro, me desentiendo de las preocupaciones. Bueno, no, pero yo tengo que... Bien, todo eso que creemos que tenemos que, lo ponemos en manos de Dios. Y no es que no vayamos a hacer nada. No se trata de pongo el futuro en manos de Dios y no hago nada. No, pongo el futuro en manos de Dios y me desentiendo del futuro. Me quedo presente ahora y si tengo que hacer algo, ahora, se me va a indicar. Se me está indicando ahora, en este momento. Padre, ¿qué debo hacer? Padre, ¿qué debo decir? ¿Y a quién? Padre, ¿a dónde debo ir? Es seguir instrucciones, escuchar la voz que habla por Dios. ¿No? Escuchamos y escuchamos. Gracias, Juli. Dice, invoco tu amor. Padre, dejo el futuro en tus manos. Eso es. Mirá, qué bueno. Invoco tu amor, Padre. ¿Sí? Invoquemos. Porque invocar, invocar el amor de Dios, tiene una potencia, tiene una vibración que es Dios mismo. No, invocar el amor de Dios, invocar lo que soy y poner el futuro en tus manos, Padre. Poner este presente. Nos quedamos en el presente, invocando quiénes somos realmente. Sí, estamos invocando a Dios, estamos invocando a nuestro Padre, estamos invocando el amor, pero no es un amor, no es una luz, no es un Dios, no es una paz que viene de afuera hacia nosotros, o que viene de arriba hacia nosotros, o de donde sea. No, eso está en nosotros, eso es lo que somos, lo invocamos para poder reconocerlo, invocamos la verdad. Esto es todo el curso de milagros, invocamos la verdad. Y así fue como abrimos el programa, ¿no? Tratando, estando dispuestos a experimentar la luz que somos, estando dispuestos a experimentar que no somos un cuerpo, estando dispuestos a experimentar que somos la luz del mundo, a tener una experiencia. No es solamente conocimiento, no es solamente teoría, sino es hacerlo práctico, ¿sí? Acá la tengo a Mir, que dice, aquí, Divina Madre, invoco tu amor, Padre. Sí, invocamos tu amor, Padre. Gracias, Mir. ¿Dónde estábamos? Acá. Solo se te pide que te desentiendas del futuro y lo pongas en manos de Dios. Y esto no quiere decir que no nos vengan pensamientos acerca del futuro. Esto no quiere decir que no vayamos a tener preocupaciones, sino que cuando las tengamos, y seguramente ahora te viene alguna, ¿sí? Es solamente un pensamiento, es una idea. Y no es un pensamiento que pensamos con Dios. Esto es lo que tenemos que tener claro. Esos pensamientos no significan nada, ¿sí? ¿Se acuerdan de esas lecciones? La lección 4. Estos pensamientos no significan nada. Lección 10. Mis pensamientos no significan nada. Si no son los pensamientos que pensamos con Dios. Esos pensamientos que vienen de un corazón abierto. Pensamientos amorosos, pensamientos de paz, pensamientos de dicha. Que son la misma dicha, la misma paz y el mismo amor que está en nosotros. Que son Dios mismo, ¿no? Nosotros somos un pensamiento de Dios. Solo se te pide que te desentiendas del futuro y lo pongas en manos de Dios. Y mediante tu experiencia comprobarás que también has puesto en sus manos el pasado y el presente. Porque el pasado ya no te castigará más y ya no tendrá sentido tener miedo del futuro. Vamos de nuevo. Esto es lo que estábamos viendo recién, ¿no? Que se me fue un poquito la idea. No es que no tengamos pensamientos acerca del pasado. Porque a veces, yo voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Y también de la experiencia de muchos o de todos los hermanos que están practicando el curso. A veces, por momentos, pareciera que nos estamos exigiendo que a través del curso no tengamos más pensamientos acerca del pasado o acerca del futuro. No, no se nos pide eso. Se nos pide que cuando tengamos esos pensamientos que me disparan hacia el futuro en base a pensamientos que vienen disparados desde el pasado, ¿no? El futuro es una extensión de los pensamientos del pasado. Cuando tengamos esos pensamientos, que pongamos ese pensamiento del futuro o acerca del futuro. Ese pensamiento no significa nada. Nada tiene que ver con Dios, ese pensamiento, esa preocupación. Entonces, padre, ayuda. Estoy teniendo un pensamiento, una preocupación sobre el futuro, sobre algo que todavía no ocurrió y que no sé cómo va a transcurrir. Estamos hablando en el tiempo, por supuesto, ¿no? O de un pensamiento acerca del pasado, que tampoco es real. Yo soy el que le da identidad o le da entidad, perdón, a ese pensamiento. No, no, no. Estoy teniendo un pensamiento acerca del pasado y ese pensamiento me trae culpa. Ese pensamiento no significa nada, padre, lo pongo en tus manos. Y ahí nos liberamos y liberamos al mundo. Entonces, si yo tengo una preocupación, ¿sí? Que seguramente hay alguna preocupación en tu mente, pero por supuesto que sí. Hay una preocupación en mi mente. Por supuesto que sí. Y a veces las preocupaciones son muy fuertes y son muy hasta justificables. Pero yo tengo esta preocupación. ¿Cómo no voy a estar preocupado por esto? No. Sí, estoy preocupado por esto. Pero tiene que ver con el futuro. Con un futuro que se me está haciendo presente en este momento que yo estoy sufriendo o preocupado o dolorido o angustiado por algo que estoy proyectando en el futuro, en el tiempo, pero que yo estoy sintiendo ahora. Por eso pongo también el presente en manos de Dios. Lo que yo estoy sintiendo en este momento, ¿sí? ¿Se entiende? Yo lo estoy sintiendo en este momento, esa angustia, ese dolor por una preocupación sobre algo futuro. Que no tengo idea si va a pasar así. Yo me lo estoy poniendo en mi mente ahora. Entonces, Padre, estoy teniendo este pensamiento, esta preocupación acerca de la salud de quien sea, o de mi salud, o del dinero, o del trabajo, o del éxito de lo que sea. Y claro que tenemos preocupaciones que son muy fuertes. Y otra vez, el ego dice, ¿cómo no voy a estar preocupado por esto? Un milagro. Eso es lo que yo necesito, una corrección. Recordemos que un milagro es una corrección. Necesitamos corrección. Padre, pongo el futuro en tus manos. Pongo esta preocupación en tus manos. Esto, este pensamiento, no puede ser un pensamiento que pienso con Dios. Yo quiero que ese pensamiento sea cancelado. Quiero liberar ese pensamiento y así liberar al mundo. Y lo mismo con el pasado. Esa culpa, porque hice o no hice o me hizo o no me hizo. Esto es el perdón. Poner el futuro en manos de Dios es perdonar. Y volver al ahora. Ahora, ahora. Solo aquí y ahora. Padre, invoco tu presencia ahora. Invoco mi paz ahora. Aunque no la estés sintiendo. Suelto esta preocupación. Y tener en cuenta lo que siempre venimos diciendo. Que lo dice Jesús, no porque lo diga yo, lo digamos nosotros. ¿Cuánto tiempo, no? Le estoy dedicando. ¿Cuánto tiempo me merece que yo me dedique a esto? A cultivar estos pensamientos. A invocar los pensamientos que pienso con Dios. A poner el futuro en manos de Dios. ¿Cuánto tiempo? Y lo voy a leer de nuevo. Y seguramente después lo voy a leer de nuevo. Porque es muy importante esto. Escucha, este es Jesús. Si pudieses ver la lección de hoy. Como cualquier lección, ¿no? Como la liberación que realmente representa. No vacilarías en dedicarle el máximo esfuerzo de que fueses capaz. Para que pase a formar parte de ti. Y eso requiere esfuerzo, requiere tiempo. ¿Ves? Ahora utilizamos el tiempo para esto. Sí, también vamos a utilizar el tiempo y el espacio para otros quehaceres. Para otras cosas que aquí aparentemente necesitamos hacer. Sí. Pero también tener presente, hacernos mucho lugar en el tiempo para dedicarle a esto. Bueno, si yo estoy preocupado acerca de algo, dedicarle tiempo a esto. Padre, te entrego, te entrego este pensamiento, esta preocupación acerca del futuro. La respiro y te la entrego, ¿sí? Me libero de ese pensamiento. Pongo el futuro en manos de Dios. Es solo un pensamiento. Y me pongo presente. Y me pongo presente. Invoco la presencia. Aquí y ahora. Libera el futuro, pues el pasado ya pasó y el presente, libre de su legado de aflicción y sufrimiento, de dolor y de pérdida, se convierte en el instante en que el tiempo se escapa del cautiverio de las ilusiones por las que has venido recorriendo su despiadado e inevitable curso. Escuchá. Vamos a verlo de nuevo. Libera el futuro, pues el pasado ya pasó y el presente, el presente, escuchá, el pasado ya pasó y el presente, libre de su legado de aflicción y sufrimiento, libre del legado de aflicción y de sufrimiento del pasado. Esto es, este presente liberado del pasado, del dolor y de pérdida. Todo eso viene del pasado. Por eso me pongo presente, suelto el pasado. Esto es perdonar, ¿no? El presente libre del legado del pasado. Cada instante que antes era esclavo del tiempo se transforma ahora en un instante santo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el instante santo es el instante en el que yo decido que sea santo? ¿Qué tal este instante? Este instante es un instante santo, un instante en el cual me siento amado por Dios, me siento envuelto por la luz de mi Padre, me siento la luz que soy. Y siento a mi hermano como la luz que es, como la dicha que es, un instante santo en el que yo soy el que lo está eligiendo. Este instante. Yo elijo como ver esta situación, yo elijo como ver a mi hermano ahora. Y eso es un milagro, que yo pueda ver a mi hermano por un instante. No se me pide que lo haga todo el tiempo, se me pide que lo haga ahora. Me encantan estos trucos de Jesús. No se te pide que lo hagas, no se me pide que lo hagas todo el tiempo, sino simplemente este instante. Este es un instante santo. Este es un instante santo en el que nos liberamos. Este. Cada instante que antes era esclavo del tiempo, se transforma ahora en un instante santo, cuando la luz que se mantenía oculta en el Hijo de Dios, se libera para bendecir al mundo. ¡Qué bueno! Vamos de nuevo. Cada instante, cada instante, este instante. Cuando Jesús habla de cada instante es este, este instante, este, cada instante, este instante. Cada instante que antes era esclavo del tiempo, se transforma ahora en un instante santo. Este instante no es esclavo del tiempo, es lo que veíamos recién. Este instante no es ahora esclavo del pasado. Este instante no es esclavo del futuro. Este instante es un instante santo, es un instante pristino, es un instante luminoso, es un instante verdadero, es un instante de paz. Es un instante de amor y seguimos invocando, ¿ves? Seguimos invocando y nos seguimos manteniendo presentes. ¿Dónde quedó esa preocupación? Si te mantenés presente, aquí, conmigo, uniéndote a mí, uniéndonos, ¿sí? A mí, a tu hermano, a quien sea que tengas al lado, o a una situación determinada, a una situación laboral, a una situación familiar, a una situación de enfermedad. Sea lo que sea, por lo que estemos pasando, no importa qué. Claro que yo voy a tener pretensiones, ¿no? El ego dice, no, no, yo esto no lo quiero, quiero esto, quiero esto, esto no quiero que me pase. Esto, no, 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 no. Sea lo que sea que me esté pasando, me quedo ahí presente, un instante santo. Haciendo lo que tengo que hacer, haciendo lo que estoy llamado a hacer. Escucho la voz que habla por Dios y actúo en consecuencia. Escucho y como estoy escuchando, estoy alineando mis pensamientos con los pensamientos que pienso con Dios y actúo al respecto, pero me quedo presente. Entonces, ¿dónde está ahora, en este instante santo, en el que nos unimos? ¿Dónde está esa preocupación? Y por un momento puede que aparezca nuevamente y ahí vuelvo. No, no, no. Padre, pongo el futuro en tus manos. Pongo esta preocupación en tus manos. ¡Qué bueno! Ah, entonces, cada instante que antes era esclavo del tiempo se transforma ahora en un instante santo. Cuando la luz que se mantenía oculta en el Hijo de Dios, en vos, cuando la luz que se mantenía oculta en vos, en mí, en el Hijo de Dios, se libera para bendecir al mundo. Y esta es la parte práctica. Y es la parte en la cual podemos usar el sentir, ¿no? El sentimiento. Sentir. Esta es la experiencia. Que nuestra luz se libera. Que la luz que somos, la luz que está en nosotros, se libera para bendecir al mundo. Entonces, cuando vos bendecís a alguien, ¿sí? A quien sea que tengas al lado. Cristian, te bendigo, ¿sí? Y extiendo mi luz. Y por ahí después me olvido. Y no importa. Y vuelvo ahí. No, no. Te bendigo y extiendo mi luz. Automáticamente está pasando eso. O que le digas a alguien, te amo, ¿sí? No importa si es hombre o mujer, si es tu pareja. No tiene nada que ver con eso. Es, te amo, es, te bendigo. Libero mi luz. Libero mi verdad. Libero a mi mente de los pensamientos que nada tienen que ver con Dios. Que pensaban que éramos un cuerpo. Que no éramos libres. Que no éramos espíritu. Que no éramos amor. Que no éramos luz. Estoy liberando todos esos pensamientos. O sea, estoy perdonando. Libero mis pensamientos ilusorios. Estoy perdonando. Libero mi luz. Cuando yo libero mi luz, se liberan todos esos pensamientos que no significan nada. Y eso es un reconocimiento. Un reconocimiento de quién soy. Y también de quién es mi hermano. Mi hermano ahí. Aparentemente ahí afuera. Libero al mundo. Es ilumino al mundo. Libero mi luz. Somos la luz del mundo. Y necesitamos, necesitamos tener la experiencia de que esa luz irradia desde nosotros. Desde nuestro corazón. Los grandes rayos que moran en nosotros, por ser quienes somos, iluminan este mundo. Entonces, la luz que se mantenía oculta en el Hijo de Dios, se libera para bendecir al mundo. Ahora el Hijo de Dios es libre. Y toda su gloria. Wow. Cuando empezamos a sentir esto, ahí podemos sentir nuestra gloria. La gloria del Hijo de Dios. Y toda su gloria resplandece sobre un mundo que se ha liberado junto con él para compartir su santidad. Invitamos a todos a compartir esta santidad. Pero no es que vaya a las multitudes o uno por uno de mis hermanos a invitarlo a que comparta mi santidad. No, el solo hecho de yo tener conciencia de mi santidad y de que este es un instante santo, eso solo, ya con eso solo estoy compartiendo e invitando al mundo, a mis hermanos, a compartir esa santidad. Y acá está lo que había leído recién. Si pudieses ver la lección de hoy como la liberación que realmente representa, no vacilarías en dedicarle el máximo esfuerzo de que fueses capaz para que pasase a formar parte de ti. Eso pasa a formar parte tuyo. Pasa a formar parte mío. Conforme se vaya convirtiendo en un pensamiento que rige tu mente. Y acá es donde podemos ver que cuando estamos inmersos en el mundo, en las actividades del mundo, y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de quienes somos, los pensamientos que rigen nuestra mente son esos pensamientos que no significan nada. Por eso Jesús hace tanto hincapié en eso, en mirá tus pensamientos. Y esos pensamientos están rigiendo nuestra mente. Pero eso nosotros lo podemos cambiar. Por supuesto, entrenando nuestra mente. Por eso este es un entrenamiento mental y es necesario para que nos podamos liberar. Entonces, los pensamientos, conforme se vaya convirtiendo en un pensamiento que rige tu mente, en un hábito de tu repertorio para solventar problemas, Padre, pongo el futuro en tus manos, pongo el futuro en manos de Dios. Ese es el pensamiento, ¿no? Como cualquier otro pensamiento, como cualquier otra lección, es una corrección. En un hábito de tu repertorio para solventar problemas, en una manera de reaccionar de inmediato ante toda tentación, le transmitirás al mundo lo que has aprendido. Haciendo esto, le transmitimos al mundo lo que estamos aprendiendo. Y en la medida en que aprendas a ver la salvación en todas las cosas, en esa misma medida, el mundo percibirá que se ha salvado. ¿Qué preocupación puede asolar al que pone su futuro en las amorosas manos de Dios? ¿Qué preocupación puede asolar al que pone su futuro en las amorosas manos de Dios? Y si llegara a ver una preocupación que pueda asolarnos, lo único que tenemos que hacer es entregárselo. Ese pensamiento, es un pensamiento la preocupación. Poner el futuro en manos de Dios. ¿Qué podría hacerle sufrir? ¿Qué podría causarle dolor o la sensación de haber perdido algo al que pone el futuro en las amorosas manos de Dios? ¿Qué podría temer? ¿Y de qué otra manera podría contemplar todo sino con amor? Pues el que ha escapado de todo temor... Escucha esto. El que ha escapado de todo temor de futuros sufrimientos... De todo temor de futuros sufrimientos... Realmente es así y es ridículo, ¿no? Pues el que ha escapado de todo temor de futuros sufrimientos... Ha encontrado el camino de la paz en el presente... Y la certeza de un cuidado que el mundo jamás podría amenazar. Está seguro de que aunque su percepción puede ser errónea... Escuchemos esto. El que pone el futuro en manos de Dios está seguro de que aunque su percepción... Aunque mi percepción puede ser errónea, jamás le ha de faltar corrección. Aunque tu percepción, mi percepción, sea errónea... Jamás te ha de faltar corrección. Es libre de volver a elegir cuando se ha dejado engañar. Somos libres de volver a elegir cuando... Bueno, nos hemos dejado engañar. Bueno, elijo de nuevo. Reconozco, me dejé engañar, no pasa nada. No pasa nada. Elijo de nuevo. Es libre de volver a elegir cuando se ha dejado engañar. De cambiar de parecer cuando se ha equivocado. Me equivoqué. Cambio de parecer. No pasa nada. No pasa nada. Me equivoqué. Cambio de parecer. Pon, por lo tanto, tu futuro en manos de Dios, pues de esta manera invocas su recuerdo, el recuerdo de Dios, para que regrese y reemplace todos tus pensamientos de maldad y pecado por la verdad del amor. Pues de esta manera invocas su recuerdo, el recuerdo de Dios, para que regrese y reemplace todos tus pensamientos. Mira cómo hace hincapié en esto, ¿no? Para que reemplace todos tus pensamientos de maldad y pecado. ¿Ves? ¿Ves? No pasa nada. Tener pensamientos de maldad y de pecado. No pasa nada. ¿No? No se te pide. Esta parte me encanta. Me encanta decirlo siempre que me viene acá, ¿no? Que me viene a la mente. Que Jesús no nos pide, no se te pide que no tengas pensamientos impuros, sino que cuando te aparezcan, que los entregues, que los sueltes, que digas, este pensamiento no lo quiero más. No es un pensamiento del Hijo de Dios, no es un pensamiento de Dios. Entonces, que reemplace todos tus pensamientos de maldad y pecado por la verdad del amor. Entonces, cuando tengas esos pensamientos de maldad o de pecado, que los tenemos, cuando aparecen, no significan nada, no son reales, pido que sean reemplazados por la verdad del amor. ¿Es así de fácil? Sí. ¿Me acuerdo siempre? No. ¿Necesito entrenamiento mental para esto? Sí. ¿Tengo un elemento que me ayude a entrenar mi mente para esto? Sí. Se llama Un Curso de Milagros. ¿Crees acaso que el mundo no se beneficiaría con ello y que cada criatura viviente no respondería con una percepción corregida? Ahora, el mundo se beneficia. Cuando yo practico, cuando vos practicás, pongo el futuro en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de Dios y todo el mundo se beneficia. Todo el mundo se beneficia. Y cada criatura viviente responde con una percepción corregida, no solamente yo. Cuando yo pongo el futuro en manos de Dios, respondo con una percepción corregida. Pongo el futuro en manos de Dios, mi percepción acerca de eso, acerca del futuro, es corregida. Un nuevo pensamiento ingresa. Pero eso no me pasa a mí solo. Cuando me pasa a mí, nos pasa a todos. Entonces la pregunta es, ¿crees acaso que el mundo no se beneficiaría con ello y que cada criatura viviente no respondería con una percepción corregida? Cuando yo, cuando vos practicás, practicamos, pongo el futuro en manos de Dios. Él se encomienda a Dios, perdón, el que se encomienda a Dios ha puesto también al mundo en las mismas manos a las que él ha recurrido en busca de consuelo y seguridad. Recurrimos a él, recurrimos a él, recurrimos a Dios, a nuestra fortaleza en busca de consuelo y de seguridad. Él es nuestro consuelo, en él radica nuestra seguridad. Entonces el que se encomienda a Dios ha puesto también al mundo en las mismas manos. Vos te encomiendas a Dios y no lo haces para vos solo. Padre, en tus manos, ¿sí? Padre, me encomiendo a vos. Pareciera que lo estás haciendo vos para vos, pero lo haces vos para vos y con esa acción de tu mente, lo haces para todo el mundo, para todas las criaturas vivientes. ¡Wow! Ha dejado a un lado las enfermizas ilusiones del mundo junto con las suyas y de este modo le ofrece paz al mundo así como a sí mismo. Ahora sí que nos hemos salvado, pues descansamos despreocupados en sus manos. Tratemos de sentir eso. Tratemos de sentir, descansamos despreocupados en sus manos. Tomémosnos un instante santo para sentirnos que descansamos por un momento, solo por un momento, no todo el tiempo, no, 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 solo ahora, solo en este instante, solo este momento, descansamos despreocupados en sus manos. Ponemos este instante en manos de Dios. Nos sentimos amados, nos sentimos protegidos, nos sentimos mimados, nos sentimos acariciados, nos sentimos su fortaleza en nosotros. Seguros de que solo cosas buenas nos pueden acontecer. Seguros de que solo cosas buenas nos pueden acontecer. Entonces, cuando sintamos miedo, cualquier clase que sea el miedo, y en cualquier momento, no, 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 solo cosas buenas van a sucederme. Solo esto que me está sucediendo ahora es algo bueno y por eso lo agradezco. ¿Sí? Este momento lo agradezco. Gracias, Padre, por este momento. Si te pasó algo hace un rato, o, Padre, gracias por ese momento. ¿Qué más hay para mí ahora? Soy el hijo de Dios y eso es de lo que me olvidé, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay ahora para mí? ¿Qué milagro? Mirá cómo cambia la mentalidad, ¿no? En lugar de pensar, uy, ahora me están pasando todas cosas feas, todos desastres, la cosa viene mal. En lugar de mantener ese pensamiento que nos pasa, a todos nos pasa, a todos nos pasa y mucho, ¿sí? A mí me pasa y mucho este torbellino de pensamientos. Entonces, es parar ahora mismo, soltando cualquier otro pensamiento o otra reacción que haya tenido antes y poner este instante en manos de Dios y pedir, ¿no? Bueno, Padre, en lugar de, uy, ahora qué me va a pasar o qué catástrofe me va a suceder o ahora, a ver ahora qué me toca sufrir o padecer. No, 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 yo me olvidé, si tengo esos pensamientos es porque me olvidé de quién soy y eso necesita una corrección, la corrección está ocurriendo ahora, esa corrección es un milagro y puedo declarar, no, 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 eso no. Padre, necesito ayuda, invoco su presencia en mí, entonces pido, a ver, qué milagro, aunque me cueste un poco, esto requiere un poco de práctica, ¿sí? Y por eso, ¿cuánto tiempo le queremos dedicar a esto? No, 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 ese pensamiento no, no significa nada, lo suelto. El pensamiento que quiero tener es, o el pedido que quiero hacer es, Padre, a ver, soy tu hijo y quiero ver, quiero experimentar qué milagro está disponible para mí ahora y en el momento siguiente. ¿Qué milagro está disponible a mí, para mí, ahora, para mí? Y si está disponible para mí, está disponible para todos, no lo acabamos de ver. Un milagro para mí es un milagro para todos. Somos un milagro de Dios, somos un pensamiento de Dios. Entonces, es cambiar nuestro sistema de pensamiento, darme cuenta de lo que estaba pensando y de cómo estaba pensando, darme cuenta sin vergüenza, ¿no? Sin tener vergüenza, estaba pensando que todo me estaba yendo mal y que a ver ahora, a ver qué desgracia me va a ocurrir, o qué otra enfermedad me va a tocar ahora, o qué otra cosa voy a padecer, o qué otro miedo. No, no, soy el hijo de Dios y me quiero quedar presente ahí, presente, soltando esos pensamientos que me hacen daño, esos pensamientos me hacen daño, quiero pensamientos que me hagan felices, que me hagan recordar y experimentar quién soy en verdad. Bueno, Padre, ¿qué regalo hay para mí ahora, para mi hermano, para el mundo? ¿Cuál es el milagro ahora, para mí, disponible? Acá estoy, ¿sí? Listo a recibirlo. Los milagros se ven en la luz, yo soy digno de los milagros, soy merecedor de los milagros. Sí, necesito recordarlo, necesito declararlo. A ver, Gabriela Gutiérrez, mi verdadera identidad reside en ti. Sí, sí, gracias, gracias, gracias. Hace, haces de este instante, santo, Claudio. Bueno, sí, lo estamos haciendo, ¿sí? Pero lo único que estamos haciendo es recordando que esto es un instante santo, ¿sí? Hacemos este instante santo, Gabriela. ¿Sí? No tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver conmigo para mí, pero para vos, tiene que ver con vos, con tu decisión. Y claro que lo estamos compartiendo, por supuesto que sí. Estamos compartiendo y uniéndonos en la decisión de un instante santo. Siempre tiene que ver con vos, siempre tiene que ver conmigo. Hernán dice, hermosas palabras de Jesucristo, me llenan de una paz interior que no encuentro la manera de describirla. Sí, sí, no hay manera de describir la paz de Dios, ¿no? La paz interior. Uy, me quedan cinco minutos. ¡Wow! Ahora sí que nos hemos salvado. Pues descansamos despreocupados en sus manos, seguros de que sólo cosas buenas nos pueden acontecer. Y si no estamos seguros, pidámoslo. Volvamos ahí. No, 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 no. Soy el hijo de Dios, soy la luz del mundo. Sólo cosas buenas han de suceder. Gracias, padre. ¿Sí? Como agradecía recién Gabriela. Gracias, gracias, gracias. Gracias por esto. Gracias por lo que me pasó. Gracias por este instante. Gracias por esta relación. Gracias por esta comida. Gracias por este programa. Gracias por este instante. Gracias. A ver, ahora, ¿qué hay para mí en este instante nuevo? En este instante nuevo, ¿qué hay para mí? Y me abro, me abro al milagro. Es una práctica. No siempre tenemos la experiencia así. A veces sí. Pero es una práctica. Necesito un poco de entrenamiento. Nada más. ¿Sí? Sí. Si nos olvidamos de ello, si nos olvidamos de ello, se nos recuerda dulcemente. Si aceptamos un pensamiento que denota falta de perdón, éste queda prontamente reemplazado por el reflejo del amor. Un pensamiento que denota falta de perdón queda prontamente reemplazado por el reflejo del amor. ¿Haciendo qué? Poniendo el futuro en manos de Dios. Y si nos sentimos tentados de atacar, apelamos a aquel que vela nuestro descanso para que tome por nosotros la decisión que nos aleja de la tentación. El mundo ha dejado de ser nuestro enemigo pues hemos decidido ser su amigo. El mundo ha dejado, vamos a ponerlo en primera persona, porque estos somos nosotros, ¿no? El mundo ha dejado de ser nuestro enemigo pues hemos decidido ser su amigo. Y amigo acá está con mayúscula. Hemos decidido ser su amigo. Hemos decidido bendecir al mundo. Hemos decidido poner el futuro en manos de Dios. El futuro, ¿qué es el futuro? El futuro mío, el futuro tuyo, el futuro del mundo. Esto que vemos tan terrible de las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? O esto no acaba nunca. O cada vez se pone peor la cosa, decimos, ¿no? Esto cada vez se pone peor. Este mundo no tiene salvación. Y así como lo vemos, por supuesto que no tiene salvación. La única salvación es que yo lo vea de otra manera. La única salvación es que yo perdone. La única salvación es que yo, por el mundo, por este mundo que veo, ponga su futuro en manos de Dios. Siempre. No es que yo hable de mi futuro. ¿Por qué? Porque en mí está todo. No hay nada fuera mío. Está todo en mi mente. Todo es mi mente, ¿no? Entonces pongo el futuro que está en mi mente en manos de Dios. Pongo al mundo en manos de Dios. El futuro del mundo. Eso que yo escucho o que yo opino, esto cada vez se pone peor. Mirá los terremotos, las tragedias, los atentados, las guerras, las hambrunas. Todo esto que está pasando, esto se pone cada vez peor, ¿no? Esto es lo que nos viene. Bueno, bueno. Pongo ese futuro en manos de Dios, ¿sí? Lo lleno de luz. Siempre está en mi mente. Gracias, Padre, ¿sí? Es mi sueño. Y yo soy el soñador de este sueño. Y tengo tanto para hacer por el mundo. Y sin embargo, simplemente se me pide en ese tanto que puedo y tengo que hacer por el mundo, es ponerlo en manos de Dios. Te entrego este mi mundo, Padre, ¿sí? Te entrego y pongo su futuro en sus manos. Gracias, Gabriela, por tu corazón. Uy, son las nueve. Mora dice, es como si Jesús nos dijera lo que nuestra alma ya sabe. Claro, nos conecta con la verdad eterna. Por supuesto. Gracias, Mora, por este comentario. Sí, Jesús nos dice, el curso de milagros, ¿no? Nos está llevando a la verdad. Todo esto nuestra alma ya lo sabe. Y Jesús nos está ayudando a conectarnos con la verdad eterna. Y nos ayudamos mutuamente, nos recordamos mutuamente. Sí, buenísimo, Mora. Gracias. Bueno, ¿no? Un curso de milagros. Milagros.